¡Tres, dos, uno! Esta es la historia de un hombre llamado Alexis Scruz. El señor Scruz se había convertido en el mejor ciudadano del pueblo. Desde ese entonces siempre se dijo que si algún hombre poseía la magia para celebrar respetuosamente la Navidad, ese hombre era Alexis Scruz. ¡Tres, dos, uno! 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 ¡Un aplauso! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno!